Hola amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a una nueva lección de armonía del diario de la música. El tema de este vídeo son las inversiones en acordes de tres y cuatro notas. Sin más por agregar, comencemos. Los acordes se construyen a partir de las triadas. Las triadas son agrupamientos de notas a partir de un intervalo de tercera ascendente o descendente. Sin embargo, los acordes son aquellos que, basados en la triada original, es decir, en su estado fundamental, se pueden tocar en diferente orden sin que esto afecte al acorde en sí. A este cambio de orden de las notas se le conoce como inversión. Estas inversiones se conocen como estado fundamental en primera, segunda y tercera inversión. Por ejemplo, para encontrar el acorde de do, debemos hacer una triada a partir de esta nota, así que resultarían las notas de do, mi y sol. Esto sería el acorde de do mayor en estado fundamental, ya que empieza en la nota del acorde, es decir, en do. En el cifrado armónico se escribe únicamente como el grado que es dentro de la tonalidad. Para efectos de estos ejemplos utilizaremos siempre el primer grado. En cambio, si decidimos que el acorde empiece en la segunda nota de la triada, es decir, en la nota de mi, sin alterar las notas del acorde de do, nos quedaría de la siguiente manera, mi, sol y do. A esto se le conoce como primera inversión y se cifra como seis, en este caso primero seis. De igual manera, podemos decidir que la nota más grave del acorde, es decir, en la que empezará el acorde ahora será en la tercera nota de la triada, en este caso la nota de sol. Es así que el acorde se escribiría como sol, do y mi. A esto se le conoce como acorde en segunda inversión y en el cifrado se escribe como seis, cuatro. En este caso sería uno primero seis, cuatro. De esta misma manera se puede hacer con otros acordes, por ejemplo, si lo queremos hacer en el acorde de mi bemol, primero debemos conocer la triada que sería mi bemol, sol y si bemol, lo cual nos da un acorde en estado fundamental. En primera inversión quedaría como sol, si bemol y mi bemol y en tercera y en segunda inversión quedaría como si bemol, mi bemol y sol. Por otra parte, algunos acordes son aptos para tener una tercera inversión. Esto sucede en acordes de cuatro notas, es decir, que tienen una fundamental, una tercera, una quinta y una séptima. En este caso la triada también nos sirve para reconocer la séptima del acorde, por ejemplo, para hacerlo con un acorde de do mayor tendremos que hacer la triada que ya conocemos, do mi sol y agregar una cuarta nota de si, dando el acorde de do mi sol y si, que sería un acorde de do mayor con séptima mayor, también conocido como c más siete, que en cifrado armónico se conoce únicamente como siete. Las inversiones de primera y segunda ya las conocemos, la tercera inversión entonces se formaría a partir de la séptima del acorde, es decir, de la última nota que le añadimos a él mismo. En este caso quedaría un acorde de do más siete en tercera inversión como si, do, mi, sol y su cifrado armónico es dos, en este ejemplo es primero dos. Las inversiones son importantes para la resolución tradicional de los acordes, además de que le dan variedad al discurso armónico de las obras musicales, añadiendo diferentes tintes y colores a la música. Y listo, eso ha sido todo por la lección de hoy, ¿conocías ya las inversiones de los acordes? Déjame tu comentario o pregunta allá abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete para seguir aprendiendo armonía con el diario de la música. También sigue mi página en Facebook, te dejo más información en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo con una nueva lección.